El Alvear Suites está situado en el centro de Redondela, en Galicia, a 5 kilómetros de las playas de las Rías Bainxas. Ofrece apartamentos y estudios elegantes con conexión wifi gratuita y consigna de equipaje. Todos los apartamentos y los estudios son modernos y cuentan con aire acondicionado, sala de estar con sofá, cama y televisión, zona de cocina con lavadora, microondas y nevera, y baño con ducha y secador de pelo. Hay una gran variedad de restaurantes, bares y tiendas en el centro de Redondela, ubicado a 5 minutos a pie del Alvear Suites. El Alvear Suites se encuentra a 14 kilómetros de Vigo, a 20 kilómetros de Pontevedra y a 25 minutos en coche de Portugal. Las dos estaciones de tren de Redondela están a 15 minutos a pie y el aeropuerto de Vigo, a 8 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. www.hotelesentv.com